2. El presidente Iván Duque utilizó un escenario poco usual para responderles a los uribistas que le reprochan porque supuestamente no utilizó todo su poder para ayudarles a ganar las elecciones del 27 de octubre. El presidente fue invitado a participar de una cena convocada por el llamado Foro de Presidentes de Empresas. El acto se cumplió en el Country Club, a donde los empresarios acudieron con smoking y las mujeres con vestido de gala. Aunque su discurso se perdió en la noche fría y lluviosa del viernes bogotano, hay que rescatarlo hoy como el más fuerte pronunciamiento del jefe de Estado en reprochar a los uribistas pura sangre. Muchos se preguntan, ¿por qué el presidente no trató de incidir en las elecciones locales con su poder? Y él mismo respondió, Esa es la política vieja. Esa es la política que cree que el poder es simplemente jalar las cuerdas por debajo de la mesa a su favor, pero mantener la cara de hipocresía ante la sociedad. El presidente dejó claro, además, que si bien tiene convicciones políticas, como mandatario tiene que garantizar que la democracia sea un derecho legítimo para todos y que los votantes acudan a las urnas y elijan a quienes quieran para gobernar. Y luego Duque dio este puntillazo final. Algunos se angustian con el estilo del presidente, pero explicó que su estilo es así. Porque yo no vengo de las marrullas politiqueras, según sus textuales palabras. ¿Estará tomando distancia el presidente Duque de los uribistas más radicales? ¿Estará tomando distancia el presidente? ¿Estará tomando distancia el presidente?